Eduardo Yáñez impactó a sus fans luego de que confesara que tiene un profundo amor por Angélica Rivera con quien protagonizó el exitoso melodrama Destilando Amor en 2007 y algunos especularon que sus declaraciones tienen que ver con los rumores sobre el posible divorcio de la pareja presidencial. La telenovela Destilando Amor comenzará su retransmisión a partir del próximo lunes 3 de diciembre y Eduardo Yáñez no dudó en celebrar la noticia, además de mencionar que tiene un profundo cariño por quien fue su coprotagonista. Durante una entrevista realizada por Adela Amicha para la saga, Eduardo Yáñez halagó a la todavía primera dama y confesó tener sentimientos por ella. Asimismo, luego de que la periodista le preguntara directamente si se había enamorado de ella, el actor sorprendió a la audiencia tras revelar, sí claro. Quien no se va a enamorar de esa mujer, es un mujerón, es una mujer triunfadora, una gran hija, una gran madre. Adela Amicha decidió ir un poco más lejos y cuestionó a Eduardo Yáñez sobre si en algún momento sostuvo un romance con Angélica Rivera. Aunque el actor se negó a hablar del tema, mencionó que tiene un cariño muy grande por la esposa del todavía presidente, Enrique Peña Nieto, mi amor por Angélica data más allá de cualquier relación. La conozco desde que era una jovencita de 17 o 18 años, fuimos muy amigos y he visto como ella se ha encargado de su familia, como ha salido adelante y ha luchado muchísimo por lograr un lugar en esta carrera y lo ha logrado. Eduardo Yáñez aseguró que confía en que Angélica Rivera retomará su carrera como actriz y destacó que tiene muchos deseos de verla nuevamente en su faceta profesional. Sin embargo, desató un gran número de especulaciones luego de afirmar que, aunque es soltero, está enamorado, por lo que muchos fans del actor se preguntan si está pensando en buscar una oportunidad con Angélica Rivera frente a los rumores de su posible divorcio. Estoy muy enamorado, pero no estoy acompañado, no tengo compañera en este momento. ¿Qué te parece? Con información de consulta, YouTube, la saga y las estrellas foto, Instagram, arroba la saga oficial. ¡Anímate a comentar! Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!